Ahora, un reportaje especial desde la calle. Gracias, Nayer, y te habla Ramón Tavares, directamente desde la calle. Vamos a escuchar las diferentes opiniones de las personas con relación a si están de acuerdo o no a qué se unifique la isla de República Dominicana con Haití. Escuchemos. Buenas, buenas. Mi nombre es Jesús Barrera. Realmente no estoy de acuerdo con la unificación, porque son países totalmente separados, independientes de hace muchos años. República Dominicana somos nosotros y Haití son ellos. Así que creo plenamente y creo que se debe mantener la isla separada y cada república en su lado totalmente diferente. Bueno, hay una cosa que se llama la versión de cada cual. Realmente, y hay un gran don de ciudadanos ahora mismo, que tú eres medio de eso, que es la libertad de expresión. Ellos podrán decir lo que sea, pero la realidad no es esa. Mercedes, imposible. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo? Porque eso es aparte. Nosotros somos dominicanos y ellos son haitianos. Eso se basa en rumores, eso es rumores de la calle. Yo nunca creeré eso, no lo creo. No, eso no es verdad. Los antes pasados de uno se lo han dicho y nosotros sabemos que eso es una falacia mentira. Buenas, mi nombre es Orlando. No, no estoy de acuerdo que se una la isla de Haití con Dominicana, porque son mislas diferentes. Papito, papito roquero. No, no estoy de acuerdo. Ay, Dios. ¿Cómo que? ¿Cómo que por qué razón? Porque yo soy dominicano. Dominicanísimo. Ah, pero hay muchos haitianos en todas partes. Yo lo que no estoy de acuerdo es que se unifiquen, pero ¿qué es haitiano? Que se han trabajado duro por nuestro país, aunque usted no lo crea. No, ese es el gusto de los americanos, que caigamos con esa caiga. Eso no es culpa de nosotros, no los americanos que quieren. Primeramente, yo estoy en el Evangelio y según el cristiano, estoy siguiendo los pasos de Jesús, pero el mismo Israel, que Abraham, Isaías y Jacob siempre han luchado por su territorio, por la tierra prometida. Por ende, lo correcto es que cada quien esté a su lado. Somos dominicanos, fundados por los dominicos y, como dijo Juan Pablo Duarte, Dios, patria y libertad. Una isla, si a mesa, unida, pero cada cual a su lado. Como dijo toda la guerra. Ellos son rabiosamente patriotas, nosotros también lo somos. Mi nombre es Manuel Gonzalo. Yo opino que unir la isla, eso está muy difícil. Nosotros somos dominicanos y ellos somos haitianos, cada quien en su lado. Escucharon ustedes las diferentes opiniones de las personas en torno a la unificación de la isla de República Dominicana con Haití. Algo incierto, sobre todo que tenemos decenas de nacionales haitianos en nuestra isla y estos no consideran a los dominicanos. Para el programa Entre Todos, yo soy Ramón Tavares. En cámara, Fermín José. Regreso contigo a los estudios.